A mí me parece especialmente interesante, y lo comentamos también en la comida, cómo el ámbito público va incorporando ideas de innovación que tradicionalmente se reservaban para el ámbito privado. Es decir, hasta ahora, y yo creo que todavía opera esa idea, sobre todo en las empresas privadas, de que la verdadera innovación es la que hace el sector privado, las empresas. Lo que tiene que hacer el sector público es generar las condiciones para que las empresas desarrollen la innovación. Y este esquema, digamos, de que la verdadera innovación, la buena, se desarrolla solo en las empresas, es una narrativa, que luego hablaremos después de la importancia de las narrativas, que en mi opinión está muy presente en la forma en la que abordamos todos los procesos. Es decir, que existe un complejo de inferioridad, tanto en el ámbito social, en el mundo de las ONGs, como en el ámbito público, respecto al tipo de innovación que desarrollamos. Y siempre tenemos que tomar como referencia la innovación de las empresas privadas como el modelo al que debemos seguir. Y evidentemente hay cosas muy interesantes en el ámbito privado que debemos seguir, pero igual no todos los modelos y las referencias que hay en el sector privado son las que nos interesan. Y bueno, ahí solemos utilizar mucho las referencias de Mariana Mazzucato por su trabajo en demostrar cómo el sector público es igual o más de innovador y emprendedor que el sector privado. Y cómo realmente a la hora de asumir riesgos, muchas veces el sector público asume muchísimos más riesgos que los que asume el ámbito privado. Gracias. Gracias.